Para empezar, no planeaba que esto fuera tarde Pero la vida me enseñaba como me llamo Y sucede que todo el tiempo hay creciendo así en tu sombra nuestro amor Digo a Dios, no soporto hacer caso al corazón Aunque tus labios no limosan en paz, Señor Porque ganarte de tus mentiras, de buscar que sentías con Dios Y salón a mí, no recuerdo, vuelvo a amar a tus mentales Y te das cuenta que no puedes olvidarme Cuando hay fantasmas de mi cuerpo Te acompaño en tu corazón, vamos a robarme Cuando lloramos siempre las que te faltaré Y en un carro que no ocupará nadie Cuando el silencio sea de te Será este adiós por tu condición Pasa a robarme Cuando te intereses que no hay nadie Digo a Dios No soporto hacer caso al corazón Que tus labios son limosnas en paz Porque ganarte de tus mentiras, de jugar a que sentías Y te des cuenta que no teorman Y enteres que no puedes olvidarme Cuando hay fantasmas de tuInsurroll Y te des cuenta que no puedes olvidarme Cuando en tu blocks Te acompaño en tu corazón Haz a rogarme, cuando lloramos siempre a ser el palo del aire, que nunca no pueda ocupar a nadie. Haz a rogarme, cuando el silencio se ha detenido, si me diste a Dios tu maldición, haz a rogarme, cuando te enteres y bailaré mi amor. Gracias.